Ivonne, por aquí está mi hermano Iván y el Grinch anda por ahí atrás estamos en Ponce hoy es miércoles como esta semana estoy libre por acción de grasa va por la tarde luego de que el Grinch estuvo en su terapia para el plazo, pues estamos por aquí ya estamos por las dos de la tarde así que nada, les comparto un poquito de cómo está Ponce noviembre miércoles antes de acción de y aquí quedan decorados de Pascua así que bonito la casalcaldía de Pascua bien bonito se ve de noche se ve de verbello porque ahí tienen como tocando la guitarra que chulo el día no se va a apreciar así muy bonito y por acá pues los los paroles tienen están decorados así con con guitarritas y cosas así maracas está de lo más bonito casi siempre venimos sábado 10 mil por aquí está un poquito más lleno por ahí la gente haciendo sus cositas miren qué bonito por dentro la plaza el árbol precioso ay verdad la alcaldía que brocha este me encanta esa bombillota está la la esfera la esfera gigante qué chula allá atrás tienen ahí el el nacimiento a ver si le doy qué bonito y acá tienen otra esfera de esa bien grandota y un ángel qué bonito está estoy aquí detrás de la reja para grabarle miren qué bonita la plaza la ay ya estoy hoy pega la fuente caramba por ahí está y van sacando fotos el green ya no puedes ahí los muchachos están haciendo un video también los escandalosos mira ay que mucho ahí está ese señor haciendo como un letrero ahí así también al parque de bomba le pusieron las pascuas sí tiene que verse de lo más bonito también ya saben esta navidad si pueden para darse la vueltita de noche se tiene que ver bien bonito decorado aquí la plaza de conces todas las alrededoras se ve que está bien bonito decorado o sea de día tú lo que ves pues lo que está pero de noche con la oscuridad y todo prendido se tiene que ver bien bonito así que vengan sin estar por el área ya saben que es una opción para pasar el rato por ahí acá otra fuentecita ahora está bien la utopía que siempre tienen cosas bien bonitas seguimos dando la vueltita por aquí ya entramos a la tienda utopía pero creo que no dejan grabar por eso no grabé ahí adentro ahí está el hotel ese que es lo más bonito de Fox Hotel seguimos miren que bonito el Ponce Plaza decorado con esas coronas arriba que chulo rosario gigante que chulo todavía está la pues por lo del la embronda que ya ves todavía sigue afectadita pero ese rosario está brutal pinchito siempre pero para comenzar tú sabes que ya mañana antes van a para rebundarse para las fiestas navideñas de gracia y mano hay algo que yo creo que en todas las familias pasa por lo menos a tu nave durante esta época en Plaza del Caribe miren que bonito estas decoraciones yo nunca lo había visto aquí con un dispensador de cositas termédicas tiene gotas benadril puerto bismol panagol y por ahí están los precios que cool primera vez que lo veo aquí se llama medfly nice OTC a tu alcance acá tiene primer nivel que lo veo aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí se ven los reyes. Aquí se quedó dormido esperando. Aunque uno es blanco, uno es más o menos como indio y el otro sí es triqueñito. Por eso, pero mira, aquí se quedó dormido, esperando. Hasta despierta. Vamos a ver a la parrilla y miren cómo está afuera la lluvia. Vamos a ver. Vamos. 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 como otro amorcito. Y está el cine. Este es Caribbean Cinemas. Están dando la película de los Gucci. Gucci can, Gucci can. Este, comimos, yo comí pechuga con papas fritas y ensalada y sal. Iván comió, este, ¿qué? Churrasco, pues, comió Iván. Churrasco comió Iván y el Grinch comió comita de cerdo. Bueno, vamos de camino a Mayagüez y por lo menos es campo. Una anécdota que nos pasó aquí en Plaza del Caribe fue que uno de los guardias nos regañó porque estábamos sacando fotos y grabando que no se podía supuestamente sacar fotos ni grabar en el mall. Es que aquí pedir permiso de cuando acá, así que no sé. Cosas que pasan, pero nada, seguimos grabando y yo sacando mis videitas porque es un centro comercial, es un mall, no es como que la casa de monedas, nada por el estilo. Pero nada, vamos este camino ahora para Mayagüez. Parece de noche, son solamente las 5 y 30 de la tarde. Miren qué bonitas se ven las nubes. Vamos a casa y este año yo he estado obsesionada con las guaguitas estas con los arbolitos detrás y en JCPenney tenían, tienen toda la semana la venta esta de Black Friday, pero antes, ¿verdad? Puedes ir cualquier día la tienen. Y me conseguí la guaguita de 70 dólares. Me salió en 27. Oferta de Viernes Negro. Me dijeron que ellos van a estar todas las semanas con las ventas. Y, mire, prende. ¡Qué hermoso! Y lo mejor es precio, porque es de 70 a 20 dólares. Pues está súper bien y tenían todas las decoraciones así en especial. Dígame que no está chula. Mira, es grande, así también es mi mano aquí. Y miren la guaguita, qué bella está. ¡Qué bella! ¡I love it! Me encanta, miren. Este letrerito que dice North Pole, este lo compré ayer en Walmart y me salió en 11 dólares. Miren qué bonito está, ¿verdad? Chulo, chulo. Bueno, gracias por acompañarme en este videíto corto. Si fue de su agrado, me dan un dedito arriba. Se suscriben, comparten, comentan. Y recuerden que los quiero un millón más, un millón. Les dejo mis redes sociales de Instagram. Los veo en la próxima. ¡Bye, bendiciones!